... Nuestros siguientes invitados son María Cartagena y José Martínez, que son la tesorera y el delegado artístico de la gestora de Cestejos Populares. Vamos a preguntarle a la tesorera si llega el presupuesto o lo llega. Hay que hacer muchos esfuerzos para que llegue, para poder contratar todo lo que contratamos, que se haga las fiestas grandes, contar con muchas empresas que colaboran y cuesta, a veces cuesta. ¿Qué es lo que más gasto os supone? Pues la charanga nos supone mucho gasto y sobre todo también la cridad, que desde hace dos años también se lleva una parte muy grande del presupuesto. Pero bueno, merece la pena y al final cuadran los números, ¿no? Al final cuadran, sí, sí, sí. Tocando muchas puertas, hablando con muchas empresas, al final van cuadrando, van cuadrando y sobre todo lo hacemos a gusto porque hacemos para que la gente tenga más actos y pueda vivir más las fiestas de Elche. ¿Qué es lo que hacéis vosotros estos días, aparte de trabajar mucho? Sí, trabajar mucho y para que disfruten los demás. Disfrutamos sobre todo también con las cosas que realizáis a nivel artístico. Tú eres el delegado artístico, cuéntanos cuál es tu función y qué ha sido lo que has hecho en esta ocasión este año. Pues sí, llevo apenas unos meses en la federación y nada, pues por ejemplo, el tema del desarrollo de la gran charanga, que podemos disfrutar el pasado 11 de agosto. Se ha intentado que el principio de la charanga cada vez sea más apoteósico, con actuaciones, luego las comisiones, cada comisión de fiestas, se ha implicado en formar un grupo de baile y bueno, poquito a poco haciendo más cosas. ¿Qué ha sido lo que más trabajo te ha dado de todo? Pues sin duda la charanga. Tiene mucho trabajo detrás, porque ya, claro, una persona cuando está en una comisión de fiestas organiza la comisión de fiestas, pero claro, ahí tienes que organizar 18 comisiones, que todo salga como tienes idealizado en la cabeza y cuesta, pero bueno, siempre se va para adelante. Estamos haciendo una pregunta a todos nuestros invitados y es que queremos saber la opinión de los ciudadanos sobre la ciudad, saber qué opináis del estado de la ciudad y qué os gustaría mejorar. cambiar, sugerir. Pues a ver, sobre todo más apoyo en las fiestas, que los políticos se vuelquen con las fiestas, porque al final la semana grande y durante todo el año hay fiestas en cualquier punto de la ciudad y que nos apoyen y que todo eso va a repercutir a más turismo, a que venga más gente y todo eso va a hacer que la economía de la ciudad se haga más grande. Entonces, que nos apoyen en ese tema. Pues pienso igual y me encantaría que la figura de la festera saliese más, porque al fin y al cabo nosotros durante todo el año, no solo la semana de agosto, realizamos fiestas y que menos que salga esa figura de la mujer festera y licitana. Bueno, pues que termine este día muy bien, hasta ahora todo está saliendo, la verdad es que muy bien durante toda la semana. Hoy es el último día, os deseo que tengáis un feliz final de fiestas. Muchas gracias. Gracias.